A todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento, impacta el arco. Se prepara para recibir la pelota, puede haber una chance. Qué bien la paró. Acaban con el empajo. Una tajada sobresaliente. El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. Buen despeje. Quieren tirar un centro desde aquí. La manda dentro del área. Tuvo buena iniciativa, pero no definió bien de cabeza. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Guardaveta lucha para tener un hueco. Impacta el balón. Qué buena bajada de Guardaveta. Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardaveta. El despeje lo suena. Buena carrera por la izquierda. Sacarán provecho. World Crows. Esto termina en gol seguro. Milagrosamente le llega directo al balón. Gómez. El balón va hacia el otro lado. Tiene un largo trazo hacia adelante. Y la recuperan sin más. Va al flanco del adversario. Jones. Va hacia el extremo izquierdo. Y esa es una forma de hacer enojar a sus compañeros. Y juegan hacia adelante. Jones. Una muy buena demostración de paz. ¡Mohamed Salah! ¡Hombre! ¿Y eso qué fue? ¡Hombre! 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 El Aurito toca la psicotonusión del primer de la tout 여자! ¡Nos vamos al descanso con un 0 a 0! ¡Hombre! Empiezan los últimos 45 minutos de juego Liverpool Debería sentirse bien por su desempeño El marcador no lo avala Pero si juega con enjunde y propósito No pueden darse el lujo de perder la paciencia En este segundo tiempo Busca su delantero Ah, no, bueno, esas no se pueden perdonar ¡Grabas! ¡Esta es un goloso! Finalmente tenemos el gol Este partido tanto necesitaba Amigos, ¿qué se puede decir? ¡Grabas! Vemos actividad en la banda Y todo parece indicar que se viene un cambio Se incorpora un corredor habilidoso Que es muy rápido con el balón Será una útil válvula de escape para el equipo Ya está por delante de su rival Están perdiendo por un gol Porque algunos jugadores no entienden Que están todavía en el partido Filtra el balón ¡Qué buena bola le han colocado! Lo intentó solo, pero sin éxito Salió y es aquel lateral Y ahí viene otro cambio más Álvarez Para quien llegó tarde El gol entró nada más empezar el segundo tiempo 1 a 0 el marcador Sin duda tiene que continuar así Faltaría más, doctor Que ahora se hicieran las víctimas No Lo tienen que hacer de esta forma Mete el balón Último recurso defensivo Pero con eso basta Y devuelven la pelota al centro Jones El equipo levanta muros por toda la cancha Casi les cuesta el gol Liverpool Ha sabido colocarse en el medio campo Para controlar los balones peligrosos Ahora sí Vámonos con todo el contraataque Busca colarla Está apensando el gol Increíble falla Cómo perdonaron el empate Así es El resto del equipo debe agradecerle Por seguir llevando la delantera Westham Agota todos sus cambios Está claro que buscan añadir creatividad Para sumarle chispa al plan Enorme cabezazo Un buen intento de cabeza Pero no lo suficiente Pelota al hueco Qué bien la vio Gran Aquí hay una posibilidad Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? Y va para adelante Mohamed Salah Esta es la buena La mete por ahí Le cae a Bertaí Gran fase El disparo fue bueno Después de recibir Semelante pase Debe tener ganas de llorar Por haberla fallado Sumar La patea hacia una sola segura Y el último consulta Su favor ¡Se terminó! Este triunfo hay que considerarlo Una victoria de la defensa Que estuvo muy atenta Y concentrada Durante los 90 minutos Sencillamente increíble En un partido Para sacarse los ojos Con una cuchara Todo termina definiéndose Por un golpe de fortuna Nos vamos Sus amigos Luis García y Cristian Martidoli Les agradecen su preferencia Que tengan muy buenas noches Gracias por sus comentarios Doctor García Encantado de estar